Hola, ¿cómo están? Aquí hemos llegado hasta este momento que es la finalización del curso Retos de la Agricultura y la Limitación en el siglo XXI. Ya estoy un poco relajado, ustedes también, y si han llegado hasta aquí, pues han recurrido un trayecto que nos ha llevado por los distintos problemas de este sector, este sistema, este planeta que se enfrenta ante esa necesidad de alimentar, pero alimentar desde la integración social, desde el respeto al medio ambiente y somos optimistas porque creemos en la capacidad de todos para avanzar, avanzar en esa agricultura sostenible, en esa agricultura del siglo XXI, del siglo XXII que respete a las personas, respete a los territorios, respete a la biodiversidad y, bueno, pues ustedes han visto cómo ha habido riqueza también en los debates, en los distintos foros y a mí me gustaría, pues en primer lugar, decirles, por ejemplo, este paisaje que no les hemos contado y que han visto a lo largo del curso de dónde viene. Esto es en Diyarbakir, en Turquía y, pues es un paisaje que, pues nos evoca esa agricultura que está contribuyendo con alimentos, pero también está contribuyendo con funciones no comerciales al medio ambiente y es una agricultura que respeta esa diversidad, esa diversidad que se ha mostrado en este curso. Quisiera agradecer, voy a agradecer a una serie de personas, de instituciones, quiero agradecer en primer lugar la gran idea del proyecto MiriadaX, Miriadas, y es que, pues ha sido un proyecto global de conocimiento abierto, de aprendizaje cooperativo, que, pues ha sido gracias a ese impulso en el que la Universidad Politécnica de Valencia se ha animado a lanzar este curso junto con otros cursos. Quiero agradecer a los servicios del área de sistemas de información y comunicación de la Politécnica de Valencia por haber prestado ese apoyo a la grabación de estas lecciones, espero no demasiado aburridas, los polimedias, y también a la preparación, la producción de los cursos. Claro que quiero agradecer a tantas instituciones, organizaciones, no quiero mencionar muchas, pero por supuesto hay que mencionar a la FAO y hay que mencionar al propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, pero también a todas esas universidades hermanas de América Latina y de España que han prestado conocimiento y han compartido con esa participación también en los foros de debate. Voy a agradecer al equipo docente que, bueno, pues yo represento en este momento, pero que han impulsado, han acogido con entusiasmo y lo han dado todo para compartir ese conocimiento, ese aprendizaje. Agradecer a Lorena, ya la conocen, a Olga, a Víctor, a Raúl, bien, esa capacidad de transmitir, de compartir y, por supuesto, que estoy muy agradecido a esa colaboración de este equipo docente del Grupo de Economía Internacional y del Máster de Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente de la Politécnica. Agradecer también al proyecto Cátedra Tierra Ciudadana que, pues ha estimulado con insumos la realización de este curso. Y finalmente voy a agradecer a todos ustedes, a todos ustedes que han estado ahí, que han estado siguiendo las lecciones, que han estado realizando las actividades, que han participado en esos foros y han intercambiado, se han intercambiado información, se han intercambiado opiniones, puntos de vista que muchas veces han sido divergentes, pero entre todos hemos conseguido poner esta problemática en el mapa del conocimiento y esperamos colaborar para ya también dar las gracias a los sujetos de la agricultura, a esos campesinos y campesinas, a esas mujeres y hombres del mundo rural que son la razón de ser de la agricultura y la alimentación en el siglo XXI. Muchísimas gracias. Hasta siempre.